Esta gráfica lo que hace es medir la desigualdad que existe en una sociedad. Como vemos, parejo a la crisis, lo que ha ocurrido es que ha ido creciendo también la desigualdad social. Esto tiene una lectura fácil de hacer, y es que la crisis no ha afectado a todos por igual. Y si juntamos las dos gráficas, nos daremos cuenta de cómo esa crisis que ya existía se ha hecho mucho más crítica, porque no solamente somos más pobres, sino que somos mucho más desiguales. Y eso para una sociedad es mucho más serio. ¿Y esto por qué es? Creo que por algo que, de una u otra forma, a mí me da la sensación, por lo menos, claro, no habla de lo más concreto y de lo que conoce, que es la gente de mi barrio, mi barrio La Victoria, yo percibo que hay como una actitud de espera de que esto seguramente es una tormenta como la que estamos teniendo estos días y que va a escampar. Y que cuando esto escampe, pues vamos a volver a acampar por los terrenos que andábamos campando antes. Eso es un error, porque la situación no es una situación coyuntural, es una situación estructural, que tiene que ver con el modelo de sociedad que tenemos, de sociedad, de economía, etc. Y en este modelo de sociedad y de economía, pues solamente puede ocurrir lo que está ocurriendo. Cuando escucho que las cosas andan mal, yo digo, pues no. O sea, las cosas andan bien, andan como tienen que andar en este sistema. Los ricos son más ricos y los pobres, más pobres, que es para lo que está el sistema. Por tanto, quien se queje, se queja sin razón. Se queja sin razón.